¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Mira, voy a hacer un jueguecito con unas gomillas elásticas, ¿vale? Fíjate, las vamos a poner en esta posición, así, una entre unos dedos, otra entre otros dedos. Pero necesito que Edu me ayudes. Por favor, Edu, saca un billete si eres tan amable. Eso es, de los de 20, de los que me gustan, sí. Y entonces te voy a pedir que metas un extremo por aquí, eso es, que dobles por la mitad y pongas el pulgar encima, los dedos de abajo. Perfecto, Edu, mira, fíjate bien, se ve que está en la parte de arriba de la gomilla de arriba, ¿es correcto? Pero mira, solamente tengo que hacer así un poquito, tú quieto, hago así, y pasa de la parte de arriba a la de abajo. Claro, que es la misma gomilla, no tiene mucho mérito. Es más complicado aquí, mira, que pasa de la gomilla de arriba a la gomilla de abajo. El final es anecdótico, pero lo hago despacito para que lo veas, mira, una, dos, tres. Joder. Ahí está. Muchas gracias. ¡Di, dos, paja y arroz! ¡Toma ya! ¡Di, dos, paja y arroz!